El Ministerio de Defensa Nacional y la Policía Nacional se complacen en anunciar el desarrollo de la acción operacional registrada en las últimas horas en la ciudad de Santa Marta, donde a partir de un trabajo de inteligencia e investigación criminal de la Metropolitana de Santa Marta con el Grupo Gaula Policial y coordinada con el Fiscal General de la Nación, se logró la captura del bandido alias Brian Tapicero, cabecilla de una red de sicarios dedicada al narcotráfico, extorsión y homicidio en la zona sur de Santa Marta al servicio criminal de los Pachenca. El capturado está relacionado criminalmente con alias Muñeca, cabecilla de los Pachenca, siendo responsable de narcotráfico, crimen organizado y delitos conexos. El señor Director Nacional de la Policía tiene más anuncios operacionales para hacer. Señor Director. Gracias, señor Ministro. Anunciarle a todos los ciudadanos, a los colombianos, que en el marco de esta reunión de seguridad también se trataron temas relacionados con la captura del cabecilla principal de los Pachenca. Está siendo judicializado, individualizado, buscado no solamente en Colombia, sino en países de Centroamérica. De igual manera, se tocaron temas relacionados con los delincuentes que se hacen llamar del Clan del Golfo sobre las localidades de Ciénaga y Santa Marta. Asimismo, la Policía Nacional anuncia una recompensa hasta de 20 millones de pesos por el sujeto que se hace llamar Tijeras, que delinque sobre zona bananera y los municipios aledaños, quien está extorsionando a personas en ese lugar. Se desplazarán unidades del GAULA, desde Bogotá, del GAULA Élite, de la Dijín, en el ánimo de lo más rápido posible, dar captura a este delincuente que hace parte del grupo delincuencial organizado Los Pachenca. De igual manera, la Operación Odín, que tiene como fin desvertebrar, neutralizar, acabar con la organización de Los Pachenca, queda al mando del General Alejandro Barrera, director de Carabineros, uno de los oficiales más experimentados en inteligencia y en la lucha contra el crimen organizado. La llegada del General Barrera a la Operación Odín, aunado a los esfuerzos con nuestras fuerzas militares, generará un desequilibrio, esperamos, de acuerdo con las instrucciones del señor Presidente y del señor Ministro, muy rápido contra esta organización delincuencial. Asimismo, la Dirección Antinarcóticos, con oficiales del Grupo Especial de Investigaciones con la DEA, arribarán a Santa Marta, en el ánimo de fortalecer todo el esfuerzo de introducción en el puerto de esta ciudad. Permiso, señor Ministro, muchas gracias. Señor Ministro, del Interior designado. Bueno, buenas tardes a todos los comunicadores que nos acompañan en esta tarde. El día de hoy, sostuvimos por invitación de los alcaldes del Departamento de Magdalena una reunión de seguridad encabezada por el señor Ministro de la Defensa, los miembros de la Cúpula Militar y de Policía y las autoridades de Policía y Militares Regionales y Departamentales. Como resultado de esta importante reunión, en donde hicieron presencia la mayoría de los alcaldes del Departamento, hemos avanzado en varios compromisos para fortalecer, en conjunto con la bancada de parlamentarios del Departamento de Magdalena, quienes han demostrado cada vez su compromiso por mejorar las condiciones de seguridad del Departamento y de la Ciudad de Santa Marta, hemos llegado a varios compromisos. En primero, anunciar el fortalecimiento de las capacidades de movilidad de nuestra Policía Nacional en el Departamento de Magdalena con una inversión que supera los 3 mil millones de pesos para más de 84 motos que irán a fortalecer la capacidad de movilidad de nuestra Policía Nacional en cada uno de los municipios en donde sea solicitado. No solamente cambiar las motos que ya han cumplido su tiempo de servicio, sino también para incrementar la capacidad de cobertura. De igual forma, se adelantará una mesa de trabajo con la Dirección de Seguridad Ciudadana de la Policía, la Dirección Administrativa y Financiera de la Policía, la Dirección de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior y la Subdirección de Infraestructura, para mirar importantes construcciones en materia de estaciones, sobre todo priorizando la zona bananera en donde esperamos estar haciendo una inversión de más de 16 mil millones de pesos para fortalecer esa zona del Departamento de Magdalena. De igual manera, también es muy importante anunciar que las tropas del Ejército seguirán trabajando con nuestra Policía Nacional de la mano para buscar una reducción significativa en los homicidios rurales, teniendo en cuenta que hemos tenido un incremento de homicidios en el Departamento de Magdalena y que el año pasado lo perdimos por un 11%. Eso quiere decir que el compromiso del Gobierno Nacional que asume con esta población es la de que este año se trabaje de manera mancomunada entre el Ejército, la Policía, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior, para que podamos dar una reducción significativa a los homicidios en el Departamento de Magdalena. Con este mensaje de los alcaldes del Departamento de Magdalena, de la bancada de Magdalena Unida, junto al Gobierno Nacional, le enviamos un mensaje a la criminalidad de que aquí no van a ganar en la lucha contra el homicidio ni la lucha contra el narcotráfico. El compromiso del Gobierno del Presidente Iván Duque es total con el Magdalena y aquí estaremos haciendo cumplir estos compromisos y estos esfuerzos por mejorar las condiciones de seguridad de todos los magdalenenses. A nosotros también nos preocupa, por eso estamos aquí. Por eso el primer Consejo de Seguridad con las autoridades departamentales, con la señora alcaldesa de Santa Marta, se hizo en el municipio de Santa Marta el lunes de esta semana. Por eso aceptamos con el señor ministro designado del Interior una solicitud de los alcaldes quienes requirieron conversar con nosotros para efecto de exponer sus preocupaciones en relación con la situación de seguridad en todos y cada uno de los municipios. Nos preocupa que el año 2020 haya terminado con una tasa de homicidio superior en el Magdalena que está por encima de la baja tasa de homicidio, la menor en 46 años, que se registró en el orden nacional. Y nos preocupa que la tasa de homicidios en Santa Marta haya terminado en un 0%, lo cual quiere decir que en esa materia no mejoró y el propósito que tenemos en el año 2021 es lograr la contención y la disminución de los homicidios en el departamento del Magdalena. Por eso estamos aquí. Y en relación con lo que usted señala, yo le pediría al señor general Vargas que se refiera a ese punto. Precisamente por eso nos referimos con los alias, porque esta recompensa es para la ubicación, identificación, frente a lo que la comunidad dice. Y esos recursos están destinados precisamente a la identificación, ubicación, judicialización y captura de esa persona que hoy y que no solamente en la reunión, sino a partir de lo que ha recolectado investigación criminal e inteligencia, se hace llamar tijeras. El propósito es que con esos dineros, con las personas que dan información, podamos llegar a él, identificarla plenamente y capturarla, pero sobre todo evitar que sucedan los hechos. No solamente ese ejercicio se hace en el Magdalena, sino en todo Colombia. Y vuelvo a reiterar, hasta 20 millones por esa persona que se hace llamar tijeras, que va a ser identificada, ubicada, individualizada y capturada y queremos evitar las extorsiones en esa zona del país. El señor general Navarro va a hacer referencia al batallón de alta montaña. Bueno, con relación al batallón de alta montaña, es un batallón que ha venido operando de tiempo atrás que ha sido supremamente efectivo en la protección de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, la decisión que se tomó y que ya estuvo el comandante del ejército acá, haciendo la revista en campo, es instalar una base arriba en la parte alta de Minca, allá va a quedar, allá va a quedar un pelotón, va a quedar con movilidad, que nos va a garantizar el control de unos corredores de movilidad y de unas veredas que son las que principalmente están siendo afectadas. Y el batallón continúa, el batallón va a seguir protegiendo la Sierra Nevada de Santa Marta. Adicional de que los temas que tratamos hoy en este Consejo de Seguridad es fortalecer el control rural, el control rural que lo vamos a construir con los mismos alcaldes, con los mismos alcaldes del departamento. Ellos manifestaron unas preocupaciones de dónde es que quieren que estemos presentes y allá vamos a ir, allá vamos a tener unos patrullajes rurales permanentes, vamos a trabajar con carabineros de Policía Nacional y ese control se tiene que ver de manera mucho más efectiva. Muchas gracias, hombre.